En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, llegó Jesús a su patria. Les enseñaba en la sinagoga de tal manera que todos decían maravillados. ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, Un profeta solo, en su patria y en su casa, carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la décimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Nuestro espacio, palabra, espíritu y vida. El Evangelio de hoy narra cómo fue la visita de Jesús a Nazaret, su comunidad de origen. El paso por Nazaret fue doloroso para Jesús. Lo que antes era su comunidad, ha dejado de serlo. Algo cambió. Donde no hay fe, Jesús no puede hacer milagros. Unos puntos de reflexión a propósito del Evangelio de hoy. Primero, la reacción de la gente de Nazaret ante la presencia de Jesús. Siempre es bueno volver a la propia tierra. Después de una larga ausencia, Jesús vuelve. Y como de costumbre en el día de sábado, se fue a la reunión de la comunidad. Jesús no era el coordinador, pero tomó la palabra. Señal de que las personas podían participar y expresar su opinión. La gente quedó admirada. No entiende la actitud de Jesús. Jesús, ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y a sus milagros? Jesús, hijo del lugar que ellos conocían desde niño. ¿Cómo es que ahora es tan diferente? La gente de Nazaret queda escandalizada y no lo acepta. ¿No es éste el hijo del carpintero? La gente no acepta el misterio de Dios presente en un hombre común, como conocían a Jesús. Para poder hablar de Dios, tenía que ser diferente. Es decir, a Jesús no le fue del todo bien. Las personas que hubieran tenido que ser las primeras en aceptar la buena noticia, son las primeras que se obstinan en aceptarla. El conflicto no es con los de fuera de casa, sino con los parientes y con la gente de Nazaret. Ellos no aceptan porque no consiguen entender el misterio que envuelve a la persona de Jesús. Jesús, ¿no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas no viven aquí? ¿Y sus hermanas no están aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? No lo podían entender. Segundo, la reacción de Jesús ante la actitud de la gente de Nazaret. Jesús sabe muy bien que nadie es profeta en su patria y dice, Un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. De hecho, allí donde no hay aceptación, donde no hay fe, no se puede hacer nada. Los prejuicios lo impiden. Jesús mismo, aún queriendo, no puede hacer nada. Queda asombrado ante la falta de fe. Tercero, los hermanos y hermanas de Jesús. Esta expresión, los hermanos de Jesús, ha causado mucha polémica entre católicos y protestantes. Los protestantes dicen que Jesús tiene hermanos y hermanas, porque toman el texto literalmente y por tanto dicen que María tiene más hijos. Los católicos, los católicos, afirmamos lo contrario. ¿Qué pensar de todo esto? Pues podemos argumentar muchas cosas, católicos y protestantes. Y los dos, se saca argumentos de la Biblia, nosotros también de la tradición. Pero creo que es importante no reñir o discutir esta cuestión sólo con argumentos de la cabeza, de la razón. Hay convicciones mucho más profundas que tienen que ver con la fe y con los sentimientos, tanto de católicos como de evangélicos. El argumento sólo de la cabeza no consigue deshacer una convicción del corazón. Al contrario, irrita, aleja, divide. Creo que es importante que nos uniéramos mejor en luchar por las cosas comunes, la defensa de la vida creada por Dios, tan desfigurada por la pobreza, por la corrupción, por la injusticia, por la falta de fe. Deberíamos recordar algunas otras frases de Jesús. Por ejemplo, He venido para que todos tengan vida y viven en abundancia. Juan capítulo 10. O lo del mismo evangelista San Juan en el capítulo 17. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. O también en el evangelio de San Marcos capítulo 10. Cuando se dice que hay alguien que está obrando en el nombre de Jesús y dice el Señor, no se lo impidan, porque quien no está contra nosotros, está a favor nuestro. Por tanto, que la palabra bendita del Señor nos lleve a mirar. Que hay cosas que tenemos que trabajar juntos para cambiarlas con el poder de la palabra y muchas veces no enfrascarnos en situaciones que tienden más a dividir y a separar. Que Dios nos ayude a ser una sola familia en el nombre del Señor, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día. Pasen bien.